La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días También a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante que he tomado con plena libertad. Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la Iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En este año de la fe invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama y así todos sienten la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que han querido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardinales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Emplemos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias, que Dios los benediga.